Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Tu nombre es la oración que pronuncia mi ser Cada mañana El mundo no comprende La causa de este gran amor Y tratan de impedirnos que éramos los dos Con todo el alma Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Confío, seas fiel y sincera conmigo Por Dios te lo pido Te he dado lo más noble Mi corazón entero Te juro por los dos que tú serás La luz que ha de guiar mi vida Te quiero más que nunca Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Confío, seas fiel y sincera conmigo Por Dios te lo pido Te he dado lo más noble Mi corazón entero Te juro por los dos que tú serás La luz que ha de guiar mi vida 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 La luz que ha de guiar mi vida